Vamos a cantarle al pistolero, vámonos con todo Que sorpresa encontrarlo en mi rancho Hace un rato lo estoy esperando Porque trae bastantes pistoleros Me ofrecieron bastante dinero No comprendo de que estas hablando Me pagaron por asesinarlo Te vendiste a mi peor enemigo Yo no tengo problemas contigo Me han mandado a matar y he matado Y porque las cosas han cambiado Chigón, chigón